Hola, desde el departamento de marketing de Cipré, queremos contarte qué es un SkyPanel. Los SkyPanels son paneles translúcidos con un sistema de celdas que le proporcionan mayor rigidez, menor transmitancia térmica, ahorro energético y sobre todo el paso de la luz natural. Como te mostramos en otros videos, nuestro panel mega, el cual se puede utilizar tanto en techo como en muro, tiene un sistema de encáster por solape. Cuando existe la necesidad de luz natural en las construcciones industriales, es donde el SkyPanel resulta ser el compañero ideal. El mismo es compatible con el sistema de solape del panel aislante y la aporta seguridad frente a golpes y granizo. Esta integración brinda un acabado no solo estético y funcional, sino que previene el ingreso de agua. Suscríbete a nuestro canal y activá la campana para recibir las últimas novedades.